El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la concesionaria del Servicio del Transporte Urbano, Alsa, va a poner en marcha a partir de este sábado 24 de junio el bus Playa, que conecta el centro de la ciudad con las playas de Calacortina y el Portús. Este servicio estará disponible hasta mediados de septiembre. Los autobuses saldrán desde el Paseo de Alfonso XIII a partir de las 9 y media y hasta las 7 y media, en el caso del Portús, y de las 10 y media hasta las 8 y media en el caso de Calacortina, con una frecuencia cada hora y media y con varias paradas a lo largo del recorrido hasta llegar a la playa en cuestión.